La Biblia de la Biblia 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 la Biblia de la Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia La Biblia de 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 la Bibl del sur o de las playas negras está relativamente cerquita la ciudad de Vil como pudimos observar está pegada al mar y está al lado de un glaciar que es este, que es el glaciar de Mirdal Jokul, recuerden que la expresión Jokul significa simple y llanamente glacial Mirdal entonces la ciudad está de frente al mar y está al lado del glaciar Mirdal Jokul, y este glaciar de Mirdal Jokul volcán que se llama el volcán Catla esto aquí tiene un volcán que es el volcán Catla, Catla que es el volcán Catla se escribe K-A-T-L-A ahorita le muestro otra foto, para que usted lo vea vamos a buscarla, mire otra foto este es el volcán Catla, no sé como muy bien las letras C-A-T-L-A y ese volcán Catla está dentro del Mirdal del Mirdal Jokul o sea, está aquí adentro por eso es que ellos dicen ellos dicen que si de pronto hay una erupción del volcán hay un desprendimiento de agua muy grande ¿por qué? porque la temperatura simplemente hace un deshielo y ahí saldría saldría toda esta hiela hacia Vic y entonces la gente tiene que resguardarse relativamente tirándose la iglesia a la iglesia de ellos que es una iglesia que se llama la Reynisch Kirch 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 es iglesia Kirch es iglesia que es una iglesia de madera que se hizo en 1929 curiosidad de este poblado de Vic que es el que estamos nosotros ahora es que a pesar de que está en la costa no tiene puerto este poblado no tiene puerto no tiene puerto recuerde que esta ciudad es la ciudad más al sur de Islandia si usted mira Islandia es la ciudad que está más al sur mire que no hay ninguna otra ciudad al sur a pesar de que tiene 400 habitantes pues yo le llamo ciudad podríamos decir un pueblo menos que un pueblo pero bueno manejémosla como ciudad es la ciudad que está más al sur de Islandia y es la ciudad que llueve más es la ciudad más lluviosa de Islandia y aquí está debajo la iglesia Vic está debajo está debajo a las puertas digamos debajo del glacial del glacial de Mildar Jokul y está muy cerca porque aquí está el volcán que estábamos hablando el volcán Katla K-A-T-L-A está muy cerca esa playa negra en modo de introducción podríamos decir que Renihara o playa negra de Islandia o también la pueden llamar la playa negra de Vic la playa negra de Islandia también la llaman o también la playa negra de Vic de Vic porque está muy cerquita de Vic se encuentra como estamos diciendo en el valle de Mirdalur en el valle de Mirdalur cerca de Mirdal Jokul que es este este glacial cerca del valle de Mirdal Jokul recuerde que aquí aquí duerme en este Mirdal Jokul duerme un volcán que es un volcán que es el volcán Katla Katla que escribe miremos como se escribe volcán Katla así K-A-T-L-A el volcán Katla que está durmiendo ahí o sea está tapado en cierta forma por el Mirdal Jokul en el momento que el Mirdal Jokul explote o haga una erupción perdón este volcán o sea hay un deshielo del Mirdal Jokul cuando veníamos repito de Reykjaví hacia aquí esta cascada aquí escogafos que yo a veces la manejo como escoba escoba pero la B la cambio por la gente escogafos escogafos esta cascada escogafos es una cascada que tiene una sola caída tiene 60 metros de alto y 30 metros de ancho Mirdal Jokul